Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, esperamos de que esta bendición sea para todos, para la comunidad y para todos nuestros partidos de hoy. Por eso nosotros le pedimos al Señor en esta noche que nos aumente la fe, el amor y la comprensión, para que nosotros nos acompañamos todos los días. Por eso nosotros le pedimos al Señor que nos aumente la fe para que nosotros podamos compartir estos alimentos que vamos a tomar en esta noche, como día hoy de la familia. Y hoy está la familia aquí reunida, la familia del Señor. Estamos reunidos en el nombre del Señor y esperamos de que esta bendición nos haga a todos y a todos. Amén. 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 Amén.